Hola que tal mis amigos, una vez más amigo y compañero y compadre Cactus Jack en otro let's play de Batman Arkham Asylum Recordemos que en el let's play anterior pues bueno ya conseguimos casi todos los trofeos Estos por el momento están inaccesibles ya que necesitaríamos otros artilugios de Batman para poder seguir avanzando Pero perdónenme como siempre primero que nada dar las gracias de que se encuentren en el otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Espero que el día de hoy se diviertan tanto como yo me lo paso de lo lindo Haciendo estos videos con ustedes y para ustedes Si el video les gusta no olviden compartirlo O si no estás suscrito a mi canal, aquí abajito en la descripción puedes encontrar un enlace que te suscribirá En fin, a darle si ha dicho Tengo que seguir el rastro de Harley Quinn Debo encontrar la planta de producción del titán lo antes posible Churrada Vemos que hay dos guardias ¿Qué diablos era esa cosa? Ni idea Joker está tramando algo, tío Sí, y no me huele bien Se cree que es Dios o algo así Jugando con los cuerpos de la gente Si prueba esa cosa conmigo, dimito Y yo Este sitio ya es bastante siniestro En estos monstruos sueltos Corre ¡Oh, sí los noquee! Ok, me gustó esto Ok, vamos a desactivarlo Oye, compadre, me churré con eso, eh Que la verdad ni pensé que me iba a salir Pero me salió ¡No! 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 Me lleva la chingada Fui un estúpido De primer estúpido Espera Espéralo No puedo usar la eliminación Algo vio Ese güey me vio ¡Vuelale! ¡Vuelale, Batman! Venga, venga, venga Uno se tiene que pasar por aquí Tranquilo ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? Cállate y sin búscate ¿Me oyes? ¡Muéstrate! Sí, güey, estás me voy a aparecer En frente de ti Con tal de que me mates, cabrón Ven acá Ven acá ¡Venga, cada dos de los muestros! ¡Encontradle! ¿Me vas a pillar? ¡Lo sé! ¡No seas imbécil! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy contigo! Seguro que venía de por ahí ¿Qué ha sido eso? Vamos, da la cara Yo puedo pasarme el día ¿Por qué no sales y te enfrentas a mí? Venga, ¿dónde estás? ¡A la mierda con esto! ¡El mur... ¡Romear! ¡No seas imbécil! ¡No! Lo conseguimos ¡Batman está muerto! Quiero darles las gracias a mis fans Por su inmortal apoyo Y a los habitantes de Gotham A quienes veré muy, muy pronto ¡Batman está ahí arriba! ¡Encima de nosotros! ¡No seas imbécil! ¡Batman está ahí arriba! ¡No! ¡No! ¡Aaah! La verdad Creía que durarías más Ok Momento de ponernos serios Compadre Porque me están metiendo La madriza de mi vida ¡No seas idiota! ¡Batman está muerto! ¡Saludo a mi enemigo caído! ¡Jijijiji! ¡¿Pero qué haces?! ¡Jajajajaja! ¡Yo pulo la puerta! Déjate caer Otro, bien Otro, bien Falta esa, esa gárgola Necesito la de acá Ven, 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 ven Ven acá, ven acá Faltaría el de allá Es que no quiero hacer la patada de Aria porque haría mucho ruido Perdón si me quedo cayo, compadre Pero es que estoy buscando la manera No tengáis miedo, chicos Es igual que vosotros y yo Pero más loco Si alguien se merece estar ahí encerrado Ven Ven acá, maldito, ven Lo tenemos bajo control Espera, espera, espera Vamos, uno, uno Pero necesito el segundo El primero no Porque el primero como tal No es conveniente Necesito que se separen Date la vuelta Date la vuelta tú El otro idiota se va a bajar Espera Tómala, desgraciado Adiós No os preocupéis, chicos Vosotros podéis No tiene ninguna posibilidad Faltaría este Ven, tienes que venir por tu compadre Ven acá Ven, 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 ven ¡Adiós! ¡Ven, quítale encima! ¡Aaah! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Batman nos gana por cinco! ¡Estoy perdón! ¿Dónde está? Está encima de vosotros ¡Hombre herido, idiota! ¿En serio? ¿Os ha ganado a todos? ¿Otra vez? ¿Qué necesito? ¿Un ejército de monstruos? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien Bastante complicada esta parte Pero Al menos ya conseguí algo Bien Bien, sigamos al lastro Por el momento de Harley Quinn De Harley, perdón ¿Va por acá? Que si me acuerdo de los Wayne ¿Cómo? ¿Cómo iba a olvidarlos? ¡Ah! Esta cosa Marta Wayne Ver biografía de personajes Thomas Wayne Era un cirujano de gran talento Y heredero de la fortuna Wayne Dedicado tanto a la filantropía Como a la medicina Él y su esposa Marta Eran muy conocidos y respetados En Ciudad Gótica Marta Wayne Compartía el carácter caritativo De su esposo Tomás Y dedicaba su vida A criar a su hijo Bruce Estaba bien considerada En los círculos sociales De Ciudad Gótica Y ayudaba a organizaciones lujosas Galas benéficas En la mansión Wayne Su trágico asesinato A manos de un ladrón Desesperado Joe Chill En el callejón del crimen De Gotham Conmocionó a la ciudad Y trajo consigo De penurias urbanas También inspiró a su hijo Bruce Quien terminó Convirtirse en Batman Pesó 82 kilos A 61 kilos 82 él 61 ella Altura 1.85 1.72 De hecho Bastante alta La mamá de Bruce Y primera En aparición Detectives Comics Número 33 Noviembre de 1939 Cirujano de gran talento Heredero de la fortuna Filántropo Madre de Bruce Esposa de Tomás A una cosa de nada De una mesa Ah no Ahí está Mejoras Ok Ya tenemos esto ¿Qué dice? Permite eliminar Tres blancos De una vez Pues venga Falta esta Para por favor Yo no soy importante No puedo ayudarte Tienes suerte De que el jefe No quiera hacerte Mucho daño Ha dicho algo Como que eres El cebo perfecto No lo entiendo No tienes En su cabezota No No sé si idiota No sé si Estás muerto Batman ¿Estás bien? Machécalo Batman Te voy a... Oh Mi mayor combo Hasta el momento Compadre Dieciocho Dieciocho Ya voy Aguántame Compadre Aguántame 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 Cartot Gracias ¿Estás bien? Sí Estos matones No tienen nada Que hacer contra mí ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban A mí Han ido ahí Y se han puesto A hacer algo Con los controles No tengo ni idea De qué estaban haciendo Ok Bueno aquí hay varias cosas Vamos a tomar Primero una cinta Sesión con paciente Pamela Lilian Asger 12 de noviembre 1133 AM Buenos días Pamela ¿Cómo estamos hoy? Bien Hoy es un día especial ¿A qué se refiere? Es el aniversario De mi nueva vida Cuando encontré Mi verdadero ser Mi destino ¿Se refiere al incidente Con el Dr. Woodrow? Sí ¿A qué si no? Claro que en aquel momento Pensé que Jason Me había envenenado Pero visto ahora Me hizo un gran favor ¿Y por qué cree Que lo que hizo La ha ayudado? Me enseñó Un mundo más grande Un mundo que debo proteger Claro que mi primera oferta Fue rechazar ¿Oferta? Intentó matar A todos los habitantes De gota Pues a veces Hay que hacer una buena boda Para hacer que algo florez Jeje Maldita desgraciada loca Quería matar A todos los viejos Parece que yo que he puesto Una trampa en este panel De control Esto va a ser más duro Que antes Pero es un riesgo Que debo asumir Puse así que digas Que bruto No fue ¿Qué policía? Ah un trofeo Y acá hay una cinta Una segunda cinta Ah no Los mapas Oh que bien compadre Lo más rápido Hasta el momento El nivel más rápido No hemos encontrado Los mapas Uno Dos Tres Cuatro Puta Hasta la madre Aquí de mapas Bien Eso me gusta Me gusta Aquí ya no habría Nada que ver Bien Vámonos de aquí Y una cinta más Pero no existente eres Batman Siempre un paso Por delante Y dentro de poco Tendré un ejército De monstruos Titán Comiendo de la palma De mi mano Imagínate Me llevarán a hombros Por las calles Mientras pisotean Los cadáveres De todos esos Ciudadanos Inocentes Va a ser Curioso Estoy deseando Verlo ¡Ja, ja, 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 ja! Tan bien lo que te sé, wey. ¿Cómo puede eso ayudar a nadie? Los humanos no me interesan, doctor. Son horribles sacos de carne que van por ahí destruyendo a los pobres pequeños con su avalencia, con su alogancia. ¿Pero no es usted uno de esos sacos de carne? ¿Usted es, o era, una doctora también? ¿Cómo puede traicionarnos? Es muy fácil, la verdad. Pero tú no eres tipo. Tú eres distinto. Noto que tenemos una conexión. ¿En serio? ¿Tú crees? Más supuesto. ¿Te quieres seducir, carnal? Hasta yo me las huelo. Ok, esta quedó. Faltarían estas. Acá hay tres. Vamos a completarlo. Aquí ahora se toma el té en el país de las maravillas. Algo tiene que ver aquí el sombrero loco. Te apuesto lo que quieras. No están acá arriba. Deben de estar aquí abajo, entonces. Este, compadre. Lo bueno de haber visto Batman de los 90. Sombrero loco. Nueva biografía. Obsesionado desde joven con el libro Lewis Carroll, Alicia del País de las Maravillas, Javi Tej, un hipnotizador experto, se refugió en la ilusión de ser la encarnación de uno de los personajes del libro, el sombrero. Con su habilidad de hipnotizar el sombrero ha cometido muchos crímenes, a menudo con una temática que gira alrededor del libro, que le inspiró su amor por el sombrero y los tocados, llegando incluso a implantar en sus sombreros chips de control mental para amplificar su poder de hipnosis. Pero por encima de todos los tocados, encima tener las características capuchas de Batman, no se detendrá ante nada para conseguirla. Básicamente quiere desenmascarar a Batman, ¿no? Ok, venga, vamos por acá. Marca que hay dos más. Hay como una especie de túneles de este lado, ¿no? Nada por aquí. Hombre, que nada. Vamos a ver aquí. Aquí marca que debería de haber algo, pero honestamente no veo nada. Más abajo, tal vez en el túnel donde encontramos... Sí, había olvidado esta parte de aquí. Ok, el trofeo. Y aquí, justo aquí delante, debería de haber otro. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Un poco escondido. Bien, aquí ya no hay nada. Sigamos avanzando. Nueva escena, me callo. Tendré que buscar otro camino. Tendré que buscar otro camino. Por un momento, pensé que estaba electrificada esta madre. Bueno, aquí se ve que hubo un enfrentamiento entre guardias y secuestres del guasón. En esta, no, no hay nada. No miento, hay dos. Pero no me arrojó nada. Tal vez estoy loco. Hacia acá debe de haber otra. Uno. Y el otro debe de estar de este lado. Este es el otro que no podía alcanzar, ¿no? Batigel. Explota todo. Ok, no, ya me perdí. Acá atrás se me quedó una. Necesito completar esa. Espérame, espérame. El cazador de ratas necesita algo más simple que un encanto para dirigir. ¿Cazador de ratas? Es un acertijo. Ok, necesito... A ver. Está... Por el túnel. Venga. Entonces vamos a ingresar aquí. El cazador de ratas. Pensé que eran los hongos, pero no. El cazador de ratas. No inventes. ¿Dónde chingas está esto? A ver. Me vengo por acá. Paso esto. No hay nada por aquí. No, y es que al entrar aquí ya no cuenta. El cazador de ratas. No, no es esto. Se supone... Ah, están aquí. Cazar ratas. Oye, eso nunca lo había escuchado. Tras trabajar como un auténtico cazador de ratas en Ciudad Gótica, Otis Flanagan pronto empezó a usar su no natural. Una infinidad, una afinidad con las ratas y la habilidad para controlados para cometer diversos crímenes. Con el tiempo su control sobre estos bichos fue en aumento hasta llegar a amenazar a Ciudad Gótica. Con un auténtico ejército de roedores encarcelado, encarcelado muchas veces en Blackgate, es capaz de causar el mismo daño dentro, dentro y fuera de la cárcel. Que fuera, usando sus fieles mascotas para enviar mensajes y transportar materiales por laberinto conducto de su interacción que es serpentea por la gigantesca prisión. Bueno, que se ve que es un maldito este. Ok, hay como tal dos caminos, pero me vine por acá. Bueno, está el camino obviamente por este lado. Pero bueno, aquí ya encontramos varios acertijos. Entonces vamos a ir por este lado, para que podamos irlos completando y mejorar nuestros puntos de experiencia. Este reto solo lo pueden ver aquí, es con una visión de vida distinta. Ok, básicamente esta, ¿no? Ok, que hay uno más. Ay, no chingues, ¿y cómo llego? Esta zona se está perlumbando. Es peligroso usarla. Tengo que subir. Ah, digo, usarla. Dejan ver, por acá. Bueno que en realidad no hay mucho que hacer aquí Varios sitios llamémoslo así Debo de subir más Si yo quiera creado estos mundos aún no he perfeccionado la forma Tengo que darme prisa No puedo llegar, estoy arriba No Siéntate por favor No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O lo tendré que romper con el batigel? No creo, sinceramente No, no aplica aquí De acá Bien ¿Cuántos faltan? Ah, como tal, bueno El que está en la parte de arriba no lo puedo alcanzar Esto desde acá sí se supone que voy a poderlos Alcanzar o ver Aunque exactamente no sé dónde están El que has estado derrumbando Es peligroso usarla Tengo que subir Alcanzar o usarla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Arivos un... ¿Qué hay? ¿Un poquito de romántico? Rayos, que se complica un poquito la situación Tengo que subir hasta arriba Ya encontré Esta es la solución parcial Ok, sí, entonces La idea es subir hasta dónde Hasta la parte de arriba Complicada esta situación Ah, genial No puedo llegar a ese Hijo de su madre Es que, ah, está complicado esta, eh Fuerzas Complicadísima esta, compadre Y todavía me falta otro de este lado Ok, esa La tengo que conseguir con otro artefacto Y esta Hijo de su madre ¿Dónde lo vino a esconder? ¡Ah! La de Arkham ¡Bien! La policía de Gotham Trajo a un nuevo paciente Arrastras hasta la isla Dijeron que era responsable De la desaparición De cientos de vagabundos De la ciudad Mientras observaba Su asqueroso cuerpo Todos, camas y dientes Mi mente empezó a divagar Soñando con deliciosos castigos Para domar a aquel monstruo Los médicos Se acercaron Para tocarlo Y examinarlo Pero solo yo Sabía Que le curaría De una vez Por todas ¡Órale! Es un traumadito El Arkham, eh Ok, eso nos dejarían Solamente con este Y vámonos de aquí Este es un homenaje A lo que ha dejado Tras de decir Perro loco Un hueso Ayúdame Contéstale Para Por favor Os he contado Todo lo que queríais saber Ya tenéis a todos Por favor Tenéis ¡Es el murciélago! Te voy a dar una paliza De... ¿Qué te crees, cabrón? O sea, soy Batman No me puedes pegar Órale, a dormir Un batimadrazo Para que se te quite ¿Estás bien, compadre? Parece ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien Iban a matarme Estábamos escondidos En el palomar Y han entrado Con Joker Disparando a todas partes Y nos han metido En unas jaulas ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie Tienes que ayudarles Quédate aquí Ok La nueva ubicación Esperemos un poquito Bien Primero Vamos a ir hacia el lado derecho Que sería Hacia acá No mami No puedo llegar ¿Quién chingados Construye estos edificios? Espera Que acá acabo de dejar un acertijo Humpty Dumpty Es un hombre obeso y calvo Que responde al alias de Humpty Dumpty Por su aspecto de huevo Humpty Dumpty Está obsesionado con desmontar cosas Y volverlas a montar Al principio Sus delitos eran hurtos menores Que desembocaban en pequeños objetos mecánicos Que ya no funcionaban Debido a la incapacidad de Dumpty Para volver a montarlos Correctamente Muy pronto su obsesión Llegó a tal punto Que provocó grandes catástrofes En Ciudad Gótica Los crímenes de Dumpty También incluyen un siniestro intento De arreglar a su despiadada abuela Desmembrándola Y luego intentarla Volver a montarla Como si fuera Frankenstein En Arkham Es un preso modélico Ya que su carácter es callado Y su imponente físico Lo aislan de la locura Que lo rodea Venga Que es un pinche loco Querer armar a tu herman A tu abuela Compadre La verdad es que está drogada El carnalito En pelo Ninguno Altura 1.90 Y un salto Peso 156 Primera presión Arkham Asylum Living Hell Número 1 En julio 2013 Es reciente Tributos Tremendamente alto De hecho si Pesado y fuerte Por su actitud deliberadamente Silenciosa y casi neutral Los constantes Abusos Sufridos En su infancia Le han provocado problemas De incomunicación E incapacidad Para encajar en la sociedad Obsicionado con los procesos De montaje Bien Que se ha quedado Y faltaría Nada más Pues bueno Poco a poquito Me da gusto Porque vamos Avanzando Bastantito Pues bueno Es que ya Cuando le prestas Un poquito de atención A los Acertijos De este valedor Pues no son tan Complicados Pamela Ya tengo lo que me pediste Tus pares Sí Steven Me encanta Es una flor preciosa ¿Te importa que me la quede? Oh no Pamela No puedo dejártela Va contra las normas Que la entre Para enseñártela Cuando venga a visitarte Pero si soy yo Steven Me siento tan sola Quédate Y tú no quieres Que me sientas sola ¿Verdad? No Claro que no Quédatela Pero que no te la vea nadie En serio Nadie Puedes confiar en mi Steven Gracias Y ahora No puedo La gente nos va a ver Nadie nos mira ¿Qué te pasa? Es que no me quieres Llámame y le da Claro que te quiero Pinche vieja loca Hija de sus Simploy Desgraciada Juegos con los sentimientos De un hombre Compadre Jamás hay que jugar Con los sentimientos De ninguna persona Eso no se vale Compadre Eso va en contra De las reglas De todo Pues bueno Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado El día de hoy Conmigo Esperando que en este Capítulo Se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden compartirlo Que lo único Que siempre pedimos Es mi humilde canal Y nos veremos En otra parte Si ustedes Así me lo permiten Saludos Amigo y compadre Cactus Jack Y buen chico Y sabrosete Administrador Cactus Jack Hasta el siguiente Video No olvides compartir Y suscribirte Si es que crees Que me lo merezco Hasta luego No olvides compartirlo